Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez quería hablar sobre las figuras de Transformers enfocándome en la línea estudio series y se me ocurrió hacer una lista de cuáles me gustaría que hicieran figura así que les voy a dar un top de los personajes que me gustaría que tuvieran edición estudio series no están en ningún orden en específico así que comencemos abrimos la lista con Shockwave como rayos tenemos 4 bumblebees en la línea pero ningún Shockwave Shockwave es uno de los Decepticons insignia de Transformers y aún no está confirmado para tener una versión estudio series yo veo probable que tengamos una versión pero quizás a finales del año o hasta el siguiente y ¿saben qué sería genial que lanzara Hasbro? Shockwave en clase líder eso sería hermoso pero siendo realistas probablemente lo van a sacar en clase Boyega pero con tal de ver a Shockwave en figura de nuevo clase Boyega o líder estaría muy bien así que Shockwave es el primero que se me viene a la mente Bone Crusher hace unos meses andaba un rumor que decía que tendríamos a este Decepticon en la Wave 3 o 4 pero no fueron mentiras crueles y falsas que despedazaron el corazón de muchos fans incluyendo el mío y es una lástima porque me gusta el Decepticon, me gusta el robot, me gusta la garra que tiene ahí en su modo vehículo Bone Crusher fue el primer Decepticon que vimos pelear con Optimus Prime y aunque sabíamos que no era rival le dio pelea y nos dio una escena increíble en la película así que espero que algún día veamos a Bone Crusher en una hermosa clase líder o clase Boyega pero no lo saquen en modo deluxe por favor Hasbro no lo saques en modo deluxe ¿qué es eso? ¿qué es eso? Sunwave no me refiero al de Revenge of the Fallen no quiero ver a ese a ese Sunwave modo satélite ese no me refiero a la versión de Dark of the Moon su modo alterno es un Mercedes AMG y me encantan los Mercedes AMG yo creo que su modo robot también se ve bastante imponente y espero que lo saquen Sunwave siento que fue uno de los villanos principales en Dark of the Moon y espero que lo saquen en en Studio Series y ahora que me doy cuenta he mencionado puro Decepticon así que vamos con unos Autobots Scorn Scorn es mi Dinobot favorito en la película me gusta su modo robot y su modo alterno y aunque tuvo una versión Boyega de la película El Último Caballero yo creo que podrían repintarla darle unos toques aquí por allá y ponerla en Studio Series porque el molde que usaron de por si es bueno pero por desgracia aquí donde vivo nunca lo vi así que sería bueno tenerlo en Studio Series y estaría genial que lo lanzaran en en modo en clase líder no mejor en Boyega para que marcase el dinero y el Último pero no menos importante los Wreckers o bueno principalmente quiero ver a Topspin solo por mencionar a uno pero si sacaran a los 3 Wreckers créanme sería el primer baboso en correr a las tiendas y buscarlos porque me encantan me encanta el diseño de los Wreckers en especial el modo vehículo o sea son autos NASCAR cargados de armas hasta los dientes se ven se ven asquerosamente geniales y me encantaría que los sacaran de nuevo igual el modo vehículo de los 3 Wreckers se me hace que tienen un un modo robot algo único Topspin es mi favorito pero Roadbuster se ve bien y también Ledfoot se ve bien así que la verdad me gustaría que los sacaran en Studio Series pero quien sabe quizás en unos meses quizás en unos años o quizás nunca se irá triste pero vamos Hathbro saca a los Wreckers en Studio Series se verían geniales y yo ya sé que muchas de las figuras que mencioné tuvieron ya tienen un modo ya tienen figuras pero de terceros no son de Hasbro ni de Takara creo que Von Crutcher tiene un clase líder pero es otra compañía Sunwave tiene el Human Alliance pero ese Sunwave está asquerosamente caro no voy a pagar tanto dinero por una figura Scorn tiene el Boyega como les dije y los Wreckers también tienen el Human Alliance pero esas figuras están carísimas en internet ya no se consiguen así que eso es todo por el video de hoy solo quería dar mi opinión de las figuras que me gustaría que sacaran en Studio Series y listo eso es todo para seguir drenando mi billetera en productos de Transformers y de figuras de películas así que hasta aquí el video de hoy y nos vemos hasta el próximo video adiós Chau Chau Gracias por ver el video.